Hola amigos de la escudería Fiatisti, bienvenidos al canal y de verdad hoy domingo pues feliz día a todas las madres del mundo, de verdad mis mejores deseos y bendiciones infinitas para todas ellas. Y ha terminado el gran premio de Miami de la Fórmula 1, debo decir que la organización ha sido excelente y a pesar de las curiosidades como la marina falsa o los botes falsos o las sirenas y todas estas cosas excéntricas que podríamos decir que tuvimos durante el gran premio, la organización se encargó de que este mismo fuera realmente espectacular y lo vimos sobre todo con la presencia de un montón de personalidades importantísimas del mundo de la moda, de la música, de Hollywood así que bueno creo que para hacer la primera carrera en este circuito debo decir que ha sido todo un éxito. Y también podemos decir que esta carrera fue muy en el estilo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ya que si bien en el principio tuvimos esa lucha entre Max Verstappen y Charles Leclerc que saliendo desde la primera posición logró mantenerla durante 11 vueltas hasta que el piloto de Red Bull logró superarlo. Luego de eso y aparte de algunas peleas en la zona media y baja de la parrilla no pasó nada especial. Tuvimos un gran premio muy digamos este controlado con muchos trencitos con muchos intentos pero no esa espectacularidad que nos habían dado las primeras carreras de la temporada. Pero aún así bueno vamos a estar claros incluso Pirelli había indicado que consideraban que la estrategia apropiada era de dos paradas sin embargo todos los equipos trabajaron para realizar una sola parada en el gran premio y por supuesto dónde llegó la parte de Mr. Hyde pues con la aparición del auto de seguridad producto del aparatoso accidente entre Pierre Gasly y Lando Norris. Por supuesto eso volvió a apretar todo y tuvimos unas 11 últimas vueltas que fueron una absoluta locura. Presión total, ataque de Charles Leclerc a Max Verstappen, ataque de Checo Pérez a Carlos Sainz, pero lamentablemente las posiciones no cambiaron y Ferrari no pudo refrendar su pole position y conseguir la victoria. Aún así muy buen resultado para el equipo italiano consiguiendo el segundo lugar con Charles Leclerc y Carlos Sainz, pero de nuevo una victoria de verdad con autoridad por parte de Max Verstappen y del equipo Red Bull Racing. Creo que Ferrari va a tener que revisar mucho lo que está ocurriendo con el desgaste de los neumáticos que se está convirtiendo en el punto débil del equipo rojo. Creo que están muy enfocados en conseguir los tiempos más rápidos durante las prácticas libres y la pole position, pero en carrera están empezando a sufrir y ya se está empezando a notar esta tendencia. Veníamos de una alternabilidad de victorias y se ha roto. Es decir, ya Max Verstappen ha conectado dos victorias consecutivas, que podríamos decir que son tres si contamos la carrera sprint en Imola. Y claro, todo esto pues me empieza a dar un poquito de preocupación, me empieza a dar miedo porque estoy viendo una tendencia donde de verdad ya se empieza a notar la superioridad del equipo Red Bull Racing con respecto a Ferrari. Así que espero que bueno, el equipo italiano pueda conseguir los ajustes necesarios para reducir el excesivo desgaste de los neumáticos y poder tener una mejor respuesta durante la carrera. En cuanto a Alfa Romeo, súper destacable la actuación de Valtteri Bottas durante el Gran Premio. De hecho, Valtteri Bottas estuvo recuperándose en el fin de semana ya que venía desde muy abajo, consiguiendo una de las mejores clasificaciones del equipo en la Fórmula 1 con el quinto lugar, que no lograban desde el año 2019 y terminando en la posición número 7, con lo que tres vehículos con motores Ferrari terminaron en la zona de puntos. Sin embargo, también se vio en este Gran Premio que hay ya diferencias, hay como una suerte de dos bloques entre los equipos que tienen motor Ferrari. Es evidente que Ferrari tiene una evolución superior, pero ya no están tan arriba como estábamos viendo en las primeras carreras, donde llegamos a ver hasta cinco vehículos con motor Ferrari entre los diez primeros. Ahora solamente hemos tenido tres, mientras que de los otros tres que estuvieron fuera de los puntos, bueno, pasó de todo. Primero tuvimos el primer retirado de la carrera, que fue el chino Zhou Guangyu de Alfa Romeo, que lamentablemente pues su auto no decidió no funcionar más. Luego tuvimos que Kevin Magnussen tuvo una carrera bastante, digamos, interesante en el transcurso del Gran Premio, pero terminó con un choque que lo llevó a ser el último de los retirados del Gran Premio. Mientras que Michumacher, que estaba a punto, de verdad, a punto de conseguir su primer punto en la Fórmula 1, valga la redundancia, ya que estaba en la posición número 10, terminó chocando nada menos que con Sebastian Vettel, quien lo iba a decir que iban a terminar los dos pilotos alemanes, que son grandes amigos, chocando durante el Gran Premio, lo que llevó a que Michumacher terminara en la posición número 15, el último de los clasificados del Gran Premio. De verdad que bueno, terminó siendo una carrera para el olvido para el equipo Haas Ferrari, parece que están volviendo las cosas a su sitio, la pelea por el campeonato se está haciendo cada vez más dura, y el detalle es cómo evolucionan los equipos durante la temporada. Así que bueno, amigos de la escudería Fiatista, hemos visto un poco de brillo por la parte de Alfa Romeo, también, como les digo, su carrera de Cal y Arena, en el caso del equipo Haas, pues fue toda de Arena. Ferrari no pudo conseguir la victoria, aunque logró un gran resultado, una gran recuperación de Carlos Sainz, que venía de unas carreras bastante negativas, y que tuvo también sus problemas durante el fin de semana, logra conseguir el tercer lugar, un buen resultado para el piloto español, un buen resultado para el equipo de cara al campeonato de constructores, pero definitivamente ya se está notando de que Ferrari está un pasito atrás de Red Bull, por lo menos del Red Bull de Max Verstappen, y necesitamos, por supuesto desde aquí, como nosotros somos fanáticos de Ferrari, y de todos los equipos con motor Ferrari, que el equipo pues se ponga a trabajar bien fuerte, sobre todo, que se me iba a olvidar, que las paradas de los pits de Ferrari fueron muy malas, muy muy malas, de verdad, que eso también tiene que mejorarse, paradas muy lentas, que no se pueden permitir, cuando se está luchando por las milésimas de segundo, así que nada, termino con mi análisis del Gran Premio en Miami, me gustó mucho la carrera, pero bueno, digamos que son las cosas que no se pueden controlar, lo que están haciendo que las carreras sean emocionantes, aún así, esas 11 últimas vueltas fueron de verdad, de estar en el borde de la silla, pendientes, hubo muchos ataques por parte de Charles Leclerc, sin embargo, no pudo, no pudo superar a Max Verstappen, de nuevo, pues felicitaciones al piloto de los Países Bajos, que ha hecho una gran demostración una vez más, pero bueno Ferrari, a seguir trabajando, a mejorar este problema en los neumáticos, recuerden amigos de Fiatisti, que pueden apoyarme, dándole un me gusta a este vídeo, suscríbanse al canal, que vamos rumbo a los mil suscriptores, compartan el vídeo si les ha gustado, que eso también ayuda a que siga creciendo la comunidad, y nos vemos en la próxima entrega. Chau! Chau!